En todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada, más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas, es decir, se requieren 17 y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre.